¡No abandonar jamás a quien nos manda en acción de guerra, como a él, a su patria y a su bandera! Las fuerzas armadas deberán ser siempre solidarias con su pueblo y, por lo tanto, compartirán su suerte. No nos sentiríamos tranquilos con nuestra conciencia si los militares quisiéramos estar en condición de privilegiados. Desde ahora, la delegación que se interese al Colegio General de las Fuerzas Armadas de la República del 1946, acompañado hasta los últimos momentos, el presidente Marcelo Alberto Garruel, constituye el símbolo de la libertad. Sus fronteras de la patria, honor y gloria para aquellos que ofrendieron sus vidas por conservar la integridad y soberanía nacional. Las Fuerzas Armadas sirven a... Los bolivianos a unirse en torno a los grandes objetivos nacionales. El 24 de caballería está calculado en la ciudad de El Alto. ...en una visión retrospectiva, dedicada para enfrentar un futuro acorde con los cambios a nivel internacional. ...en especial...